Bueno, vamos a platicar del Guadalajara, este Guadalajara que tiene una visita muy brava a una cancha difícil como lo es León. En cuanto esté Jesús Bernal, haremos contacto entonces con Jesús para que nos dé información de las chivas rayadas del Guadalajara, dirigidas por Paunovic. ¿Es el parámetro ideal, Dionisio Estrada, para el Guadalajara, para saber dónde está parado el Guadalajara esta visita a León? Ya el primer parámetro lo vimos y no lo pasó. Fue América. Ah, atrás también. Los dos, el Clásico Tapatía y el Clásico Nacional. Y no los terminó por pasar. Aunque de los que están arriba para ser candidatos al título, vendría a América. Esta es una nueva oportunidad de chivas para ver si entonces se confirma que realmente todavía le falta para estar a la altura de América, de León, más allá de que haya empatado con Pachuca, le haya ganado a Tigres, le haya ganado a Monterrey. Entonces, este es otro nuevo parámetro. Sí, contra Atlas, dices, no lo pasó, Héctor. Pero tampoco es que haya sido superado ampliamente por el Atlas, ¿no? El partido estaba para cualquiera. Fue 3-3 al final. Bueno, iba ganando 2-0, recuerda. Sí. Ganando 2-0. Eso es lo importante. El Atlas empata, se vuelve a poner en ventaja chivas y al final el Atlas empata y luego casi al final cualquiera de los dos pudo ganar. Cualquiera de los dos, claro. Sí, pero no lo pasó. O sea, tenía que haber ganado el clásico porque era muy importante para chivas después de perder contra el América y perder feo, ¿eh? Porque lo tuvo el América 4-0, recordemos. Sí. Hasta que Emilio Lara, como siempre, las regadas de Emilio Lara muy comunes, mete un autogol, comete otro error en el segundo gol, se resbala. En fin, creo que el América sufrió de gratis porque ese partido estaba para ganarlo muy fácil, muy fácil. Y chivas se vio muy mal ese día. El peor partido de chivas en todo el torneo fue el día que no debió ser el peor contra el América. Yo creo que yo lo que quiero ver de chivas es sin partidos de alta presión pueden, porque contra el América no pudieron, se pusieron muy nerviosos. Jugaron mejor contra el Atlas, pero no confundan la actividad con los hechos, no es porque te pares a las 7 y te duermes a la medianoche. ¿Qué hiciste? Pero este es de alta presión. Pero donde están posicionados para colarse, que no se vayan a caer, es decir, yo todavía creo que este equipo de chivas en partidos muy importantes le cuesta. Y dos, aunque se enojó mucha gente conmigo en redes sociales, yo soy de los que pienso que jugar con puros mexicanos, con la estructura actual del fútbol mexicano, lo que gastan los regios, lo que hay, es prácticamente imposible que chivas sea campeón. Pero es que es un buen tema, John. Este equipo no le vas a competir. A ver, pero pasa, claro, pasa más por presupuesto, ¿no, John? En el 2017 no se iban todas las estrellas mexicanas al MLS, punto número uno. Había más dinero para gastar. Es decir, yo lo veo muy... Es que ese es el tema, el presupuesto. Yo también lo veo por ahí, no tanto por si juegan con puros mexicanos o no, sino por un tema de presupuesto. Claro, necesitas meterle y meterle bien, invertir, no gastar. Pero no es tan fácil comprar buenos mexicanos. Pero eso es lo que voy. Están yendo al MLS. Pero chivas, a ver, pero chivas no podía en su momento comprar a Henry Martín. Claro. Chivas en su momento no podía traer Héctor Moreno. Sí, pero... Ahorita al otro Víctor Guzmán, al central, lo podía haber traído. A lo que me refiero, Mau, es Vela, Chícharo, Raúl Jiménez. Pero sin ellos ya salió campeón Guadalajara. Sí, yo sé, pero en cinco o seis años ha cambiado mucho la estructura actual. Pero aquí tenía también. La estructura actual es, ve lo que está batallando hasta para el América para competir y gastarle a los regios. Es decir, yo estoy hablando para ser campeón constantemente, con lo que gastan otros equipos. Y los regios llevan rato de no ser campeón. Pero están gastando. Y pueden traer extranjeros. O sea, yo veo... Sí, pero tampoco te garantizan. No les ha garantizado el título a ninguno de los dos. No, pero están más cerca. Yo veo cada vez más obsoleto jugar con puros mexicanos para ser campeón. Déjenme hacer contacto con Jesús Bernal, que está en la Perla Tapatía. No sé si está ubicado ahí en Verde Valle. Jesús, te saludo con mucho gusto. Y la primera pregunta sería... Bueno, la primera pregunta sería, ¿dónde estás? Te iba a preguntar por el centro delantero, por el 9, si iba a utilizar o no, Paunovic, en este partido, un centro delantero nominal. Pero te pregunto primero, ¿dónde estás, Jesús? ¿Cómo te va? Saludos, Mau, compañeros. Buenas tardes. Estamos en el Hotel de Concentración de Pachuca. Acaban de llegar a Guadalajara para el partido de mañana contra el Atlas. Por ahí se nos empalmó un poco la llegada con el enlace. Pero aquí estamos, sin ningún problema en vivo aquí desde el Hotel de Concentración de Pachuca, Mau. Bueno, ya le preguntaremos, Héctor Huerta, si a golpe de vista, si conoce el hotel... Es que nada más se ve un jardincito ahí, no se alcanza a ver la estructura del edificio. Pero eres de allá. Sí, pero eres de allá. Con la glorietita tendrías que reconocer el terreno, Héctor. ¿En qué solo estás, Jesús? Es increíble. Es Avenida Niño Obrero, Héctor. Claro que sabes en cuál estás. Ah, no, claro. No es una a la derecha, hay unas muy buenas tortas ahogadas. Ahí estuve el lunes pasado comiendo con una persona así, ya sé. Persona de fútbol, seguro. Claro, segurísimo. ¿Quién pagó? Yo siempre pagó. Eso, ok. Jesús Bernal, a ver, la pregunta, ya metiéndonos en lo deportivo, ¿va con nueve nominal de arranque Paunovic o vuelve a jugar con falso nueve como lo hizo el fin de semana pasado, en donde me parece que ni los propios jugadores llegaron a entender, porque por momentos jugaba ahí el Pocho, por momentos Alvarado, en algún momento Alexis Vega y no había una referencia. ¿Va a jugar con nueve de arranque? Mira, por lo último que supe, Mau, no. Repetiría con su falso nueve en este partido. Quiere intentar de esta manera Velko Paunovic en el duelo contra León y donde tal vez, digo tal vez porque estuvo alternando, podría venir una modificación, es en la defensa de regresar a Chiquete Orozco de vuelta al cuadro titular en lugar del pollo briseño. Fue una de las variantes que estuvo intentando durante los últimos días del cierre de preparación. Entonces, ¿cómo iría Chivas? Pues prácticamente igual que el partido pasado, con el Huacho Jiménez en la portería, Mozo el Tiba, la duda entre Pollo y Chiquete y el Cristian Calderón en la lateral, los tres mediocampistas, Beltrán Torres y Pocho Guzmán y en el ataque Cisneros, Alvarado y Vega. Hay una frase que decía Paunovic al terminar el último duelo contra el equipo de Necaxa y decía que él está forzado a ser creativo cuando no encuentra pues soluciones y la realidad es que le dio minutos a Ronaldo, le dio minutos al Tepa, le dio minutos también a Daniel Ríos y ninguno le funcionó. Por eso es que bueno, al menos con Necaxa lo intentó de esta manera y al parecer insistirá de la misma forma contra el equipo de León. Bueno, con Falso 9 veremos si se ve mejor o se entiende mejor el Guadalajara en aparato ofensivo sin tener una referencia. Sí, mira, platicarte Mau que el equipo se va ya en cualquier instante, de hecho ahorita nos vamos a trasladar para allá a Verde Valle, para ver bien la convocatoria, que no haya ningún tipo de sorpresa y se va en vía terrestre a la ciudad de León, es un viaje muy corto, cerca de 200 kilómetros entre las dos ciudades, no hay necesidad de tomar avión, entonces se van en camión, por ahí de la 1.30 de la tarde más o menos estarán saliendo desde Verde Valle y ya quedarán concentrados, buscando una victoria por supuesto que le permita al Guadalajara pensar en estar entre los mejores cuatro lugares y evitar el tema del repechaje que ya tienen seguro en este torneo. El saludo Jesús, aunque ya por ahí leí algunas declaraciones del señor Fernando Hierro estableciendo que para Chivas es un orgullo aportar tantos jugadores a la selección nacional, pero Paunovic ¿cómo tomó esto? Porque él estaba muy convencido de que no iba a prestar a ninguno o si prestaba por lo menos sería uno o dos a lo mucho en la premia de un partido importante como lo es contra Cruz Azul. ¿Cómo se quedó Paunovic ante esto? Pues mira, es parte de este desconocimiento del medio, por así llamarlo, parece una frase trillada, pero es lo que ocurre en México, los partidos fuera de fecha FIFA, algo... No, 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 él externó su punto de vista donde decía que pues era... digamos que hay unas fechas que establece la FIFA, que son las fechas FIFA, valga la redundancia, donde existe la obligación de prestar a los jugadores, pero bueno, al final de cuentas la orden es van, o sea, no... más allá de lo que pueda opinar el técnico, él está muy tranquilo, de hecho hoy vamos a poder platicar con él más tarde en conferencia de prensa, pero por lo que me han dicho no, o sea, más allá de que él pues tenía en su cabeza que no era una fecha adecuada para prestar futbolistas, pues lo tomó bien, donde dijo a Mauri Vergara, pues van, no, estén al consejo de dueños, no hay más que decir. Jesús, ahora que todos los reporteros llevamos las últimas horas escarbando para saber la razón por la cual Guzmán no es convocado por Coca, ¿has averiguado algo nuevo? Mira, en el equipo del Guadalajara entienden o creen, mejor dicho, creen, que no es un tema deportivo, porque de manera deportiva tienen los méritos suficientes, es algo más allá, pero ni han preguntado, ni les han dicho, ni han movido las aguas para saber la razón por la cual Víctor Guzmán hasta ahora no ha sido considerado, porque tampoco les han notificado que está vetado, que nunca irá a selección mexicana, ¿no? Entonces van dos convocatorias, no ha aparecido, lo que sí te puedo decir es que, pues en Chivas entienden que es algo que va más allá del tema deportivo. Hola Jesús, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto, ya sé dónde estás, niño obrero entre Lázaro Cárdenas y Vallarta. Claro, ya te tardaste, ya te tardaste. No, no, ya clarísimo. Exactamente. Oye, te pregunto Jesús, ya tienes a Paunovic tú uno a uno en exclusiva para ESPN, ¿ya nos van a levantar el veto ahí en Chivas o todavía no? No, 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 ni a él ni a nadie, Héctor. Sí, hay una situación, sí, ya también a Mauricio le tocó el otro día, ahí cuando me acercé a tocar la ventana de Carlos Cisneros, que vio lo que ocurrió, entonces sí, no tenemos acceso a ese tipo de contenido especial o exclusivo. Bueno, tarde o temprano, te van a abrir la puerta. Lo sabe el dueño ya, lo sabe el dueño. A ver, al final, yo siempre lo que digo es, nosotros somos el vínculo con el aficionado, este, si quieren abrir la puerta o no quieren abrir la puerta, no se va a abrir la puerta. Pero si el dueño deja que otro ejerza de dueño, pues es problema del dueño. Cuando hay crisis, te buscan, cuando no te necesitan, te ignoran. Así es. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Ahora sí que con su paso lo coman, ¿no? Abrazo fuerte, Jesús. Algo ahí de Atlas, rápido, nada más para cerrar el contacto. Saludos. Como rápido, el Atlas es muy importante, abrimos otro segmento. Rápido, del Atlas. Rápido, por ahora Benjamín Mora está para el partido de este fin de semana, la idea es que pueda terminar el campeonato, necesita clasificar. Ya está haciendo maletas, ¿eh? Porque fracasó en el objetivo que le habían puesto cuando lo firmaron, fracasó en poder clasificar al equipo. Claro. A el Mundial de Clubes, que era lo único que le habían pedido por el crédito que el equipo tiene con el bicampeonato en la línea. Sí, claro. Era...